Gracias por su interés en este tema y quiero aprovechar para dar las gracias también a Software Guru por la oportunidad de poder presentarle a esta audiencia. En el caso, en el día de hoy, como Vanessa lo mencionó, vamos a hablar sobre Hacking as a Service. Y es algo que considero que es bastante interesante porque todos escuchamos que tenemos que adquirir soluciones de seguridad, bien sea para nuestros dispositivos móviles, para proteger nuestras empresas. Escuchamos todos los días en la noticia algún tipo de ataque cinético que ha sucedido contra algo específico. Escuchamos de algún amigo que tal vez ha recibido algún tipo de código malicioso. Y es algo que en la mayoría de las oportunidades hay la pregunta de dónde sale esto, de cómo viene esto y cómo es esto motivado. Y hay una de las cosas importantes que vemos en el caso cuando vemos Hacking as a Service. Hoy en día hay un gran boom de cómo hablar, de hablar, perdón, sobre la nube. Todas las aplicaciones queremos ponerla en la nube, tenemos storage en la nube, protección en la nube, seguridad en la nube. Nuestros amigos o archienemigos, por decirlo así, de los hackers, no se quedan atrás. Ellos por año han estado usando métodos como la nube para poder compartir información, para poder distribuir su información, pero de una forma un poco más abierta. Cuando hablamos de algo como Hacking as a Service, hablamos de que estos individuos, hoy en día, precisamente por el tipo, por la gran exposición que había y la manera como los países están trabajando más en conjunto para poder ir tras estos malhechores, han tenido que encubrirse un poco más. Han tenido que llevar esto a una manera donde poder protegerse, debido a que en muchos casos hay personas o agentes encubiertos tratando de buscar información, inclusive empresas como la que yo laboro, en el caso de McAfee, que estamos buscando dónde salen, qué es lo que están haciendo y cuál es el propósito de esto para tratar de protegerlo a todo el resto de la población. Si vemos acá en un artículo de Infosecurity, datado el 15 de noviembre del 2012, indica que Hacking as a Service es un grupo rentando acceso a servidores de empresas Fortune 500 como Cisco. Toman ventaja de claves débiles para entregar accesos fáciles. A pesar de su descubrimiento, hace tres semanas, y estamos hablando de estos 15 de noviembre, esto a un lado se referían a tres semanas atrás, el servicio parece tener mucha fuerza. El último conteo es de casi 17 mil computadores globalmente. Una de las cosas curiosas cuando en este caso hacen referencia a Cisco en particular, es que en el ataque específico a Cisco, o la información que vendieron de Cisco, el usuario de administrador era Cisco y el password, créanlo o no, era Cisco. Cisco, ustedes esperarían que una empresa, especialmente de la gran reputación y el tamaño de Cisco, contase tal vez con algo, con tal vez políticas de seguridad un poco más fuertes. Estoy seguro de que esto tal vez fue algo que no fue considerado tal vez a nivel gerencial o fue visto como algo algo grave o en algún momento no se pensó de que este tipo de ataques pudiesen pasar. Pero son cosas que este tipo de errores que se cometen le dan la capacidad a estos individuos de poder tomar información. Información que hoy en día para ellos es extremadamente valiosa y van a verlo a través de las diferentes láminas que el día de hoy les voy a presentar. Nosotros hace aproximadamente un mes liberamos nuestro reporte de nuestras predicciones de amenazas para el año 2013. Entre ellas hablábamos sobre Crimeware o lo que es Hacking as a Service. Y hablábamos sobre específicamente la manera como estos individuos tienen que trabajar más encubierto, donde el nivel de estos individuos ha llegado a un nivel tan alto, tanto en conocimiento como de negocios, que no quieren tratar con muchachitos, no quieren tratar con muchachos nuevos, que están tratando de incursionar en esto, que no tienen mucha experiencia y obviamente tienen que protegerse. Estimamos de que esto es algo que todavía va a seguir creciendo. Estamos notando que estos ataques no solo están yendo hacia, para confines financieros, sino también a través, para organizaciones, entidades gubernamentales, ataques apuntados a empresas específicas y verticales específicas. Continuando acá, vemos que una de las cosas que en esta gráfica es que estos individuos han estado organizando. Y si ustedes ven acá, ven diferentes organizaciones de cibercriminales que han ido evolucionando, se han ido fusionando, se han dividido para crear otros adicionales. Uno de estos, como vemos acá, y creo que es uno de los más populares, que lo vemos a diario en las noticias, es el caso de Anonymous. En este mismo reporte que les mencionaba anteriormente, nosotros hemos hemos dicho que en el caso de Anonymous tendemos a que estos individuos se van a dividir, o tal vez se van a fusionar inclusive entre otros grupos. Y la razón de esto es porque muchas personas lanzando ataques individuales se están haciendo pasar por Anonymous. En el caso de que están creando, están dando entre sí un grupo que obviamente tiene mucha mala reputación. Pero entre sí no los están llevando, no les están yendo por la meta que estos individuos tienen. Ok. Entonces, uno de los tópicos que vamos a tocar hoy en día como hacking as a service o crime ware as a service. Estos están compuestos básicamente por diferentes ataques. Entre estos ataques tenemos paquetes de exploits, tenemos los botnets, tenemos proxies as a service, tenemos el área de spam, denegaciones de servicios as a service, bulletproof hosting, fake pharma, y vamos a hablar un poco sobre cómo los precios del crimeware o como servicio han ido evolucionando y han ido cambiando. Si entramos a hablar específicamente en la parte de los paquetes de exploit, digamos que estos son toolkits que automatizan la explotación de vulnerabilidad en los clientes. Y la idea de esto es que normalmente estos, este tipo de toolkits, los hackers lo usan para atacar sitios, implantar su código en estos sitios web y lograr que todas las personas que entren en estos sitios, infectarlas, ¿ok? Tomando la ventaja y la popularidad de los diferentes sitios de cada uno de estos. En específico acá hablamos del caso del paquete de exploits Eleanor, que es un paquete de código malificioso que fue ofrecido a la venta en el mercado negro en el 2009 y que este tiene una colección de exploits. Y en el momento de ser ejecutado por un sistema vulnerable, o sea, alguien que está llegando a una página web que tiene este código y es vulnerable, este paquete instala el código malicioso en la víctima y logra tomar control control sobre la máquina, dándole oportunidad a poder acceder. Si vemos en este, un poco más en detalle, este tipo de ataque, vemos como desde el 2009 hasta el 2012, obviamente han habido nuevas versiones mejoras del producto, porque a medida que se va detectando, logramos detenerlo o las diferentes empresas de seguridad logran detenerlo y ellos obviamente tienen que poder, para poder mantener su negocio activo, van cambiando esto, aparte que van añadiendo funcionalidades y mejoras a su producto. Y ven que en este caso es un exploit que empezó costando en alrededor de unos 600 dólares y hoy en día lo comercializan alrededor de 2.200 dólares. Cuando ustedes ven que este tipo de ataques o este tipo de paquetes tienen este tipo de costos, una de las cosas que ven es que obviamente la motivación acá es una motivación financiera. Obviamente 2.200 dólares no es el tipo de dinero que normalmente un muchacho universitario tratando de lucirse frente a sus amigos va a tener para poder simplemente hacer un chiste o tratar de tomar control de algo. Hay un motivo adicional, está invirtiendo en un negocio en el cual él le va a poder sacar mucho más dinero. Y eso es lo que vemos especialmente en el tipo de código, en este tipo de ataques. Si hablamos de Black Hope, de nuevo, este es un ataque que, como ustedes ven, el sitio en el lado derecho, a través de su evolución continuó atacando sitios web. Y sitios web bastante reconocidos. Vemos acá el sitio del correo norteamericano, el primero que menciona acá en abril 6 del 2011, como el usps.gov. Y luego el sitio de TSA. TSA es la agencia de seguridad que controla la seguridad en los aeropuertos. En mayo 31 del 2012, este ataque logró penetrar a los sitios web de TSA. Y obviamente, todas las personas que trataban de pedir una visa para acá entrar en los Estados Unidos o todas las personas que querían información, el momento que entraban en este sitio, si tenían algún tipo de código de vulnerabilidad en su sistema, iban a ser infectados. ¿Ok? Pudiéndole entregar control al hacker. Me tomé la libertad de algunas de estas láminas no traducirlas. La razón de esto es porque básicamente lo que quería que vieran ustedes acá básicamente los diferentes tipos de exploits que existen. Y que cada uno de estos va apuntando a una vulnerabilidad específica. Si ven del lado izquierdo, tenemos el nombre del exploit. Tenemos en el caso de Black Hole. Este apuntaba a una vulnerabilidad que era la CBE 2011 3544. Y como ustedes ven, esta solución la vendían con una licencia anual de 1500 dólares o te la rentaban por una semana por 200 dólares. Algo que específicamente en el caso mío, que me parece bastante curioso y hasta gracioso, que licencien este tipo de soluciones por meses, por año, e inclusive con la capacidad de poder obtener actualizaciones. Otra de las ventajas que están tomando estos individuos haciendo sus malhechorías en la nube es a través de los botnets. Sabemos de que los botnets es una red de robot que infecta a computadores que están bajo control remoto. Pero lo más curioso de esto, y esta es una de las que en el caso particular y con todo lo que he visto, es una de las que más me preocupa, es que la mayoría de los usuarios de casa adquieren un computador. Normalmente este computador viene tal vez con una solución antivirus en el cual tiene tal vez un periodo de tres meses, seis meses, nueve meses. Depende del licenciamiento que haya sido negociado entre la solución de antivirus y el creador del computador. Y las personas normalmente tienen a no actualizar esta solución. O aunque siguen viendo el logo, piensan de que tienen un antivirus. O simplemente van y compran un antivirus tal vez pirata y tratan de actualizar en su máquina. ¿Por qué esto es tan peligroso? Cuando yo empecé hace un poco más de 17 años atrás, los accesos de internet eran muy limitados. Estábamos hablando de 9600 Vaudios, 56K cuando mucho. Hoy en día la mayoría de las casas cuenta con accesos desde 1 Mega hasta 30 Mega. Estos eran accesos que en esa época únicamente tenían tal vez grandes empresas y en la mayoría de sus casos universidades, quienes eran en ese momento los que se usaban para lanzar los ataques. Resulta que hoy en día todos nosotros pudiésemos estar bajo control de alguno de estos hackers, entendiendo que pudimos haber ejecutado algún tipo de código malicioso dentro de nuestro sistema y nuestra solución de seguridad bien o mal o no actualizada o no existente, no lo hubiese detectado. Entonces, la razón de la cual estas redes existen es porque estas redes las usan precisamente para después rentarlas y poder distribuir el código malicioso a los blancos específicos. Una de las cosas que nosotros hacemos acá de McAfee es nosotros monitoreamos esta actividad de botnets y el servicio de control de estas. A través de un servicio de inteligencia de amenazas, nosotros podemos monitorear y nuestros sensores podemos monitorear cómo se mueven estos, cuándo se activan y quiénes son los que los activan, pudiendo ayudar a tener una visión más clara de cómo proteger contra estos y poder bloquearlos en un momento dado. Si vemos acá, cuando hablamos entre estos botnets, otro de los que estamos hablando de otro botnet es en el caso de ciencia de Zeus. Zeus, no sé si ustedes lo vieron o escucharon sobre la operación más reciente, en este caso fue la operación High Roller. Usaron a Zeus para poder distribuir el código malicioso a las diferentes entidades, en el caso de empresas, y poder interceptar las transacciones bancarias en el momento que ellos accedían a los portales. Algo muy curioso es que en nuestra investigación, en el caso de High Roller y de Zeus, identificamos en Colombia ciertos bancos que habían sido afectados por esto y organizaciones que habían sido afectadas por esto. Lo curioso fue que en el momento de hablar con estos bancos, el gobierno colombiano para poder hacer una transferencia entre empresas requiere de que alguien físicamente esté presente en el banco y firme el documento pidiendo la transferencia. Lo curioso de esto es que a pesar de este proceso y esta exigencia, se pudieron transferir miles de dólares a diferentes cuentas sin la necesidad de haber hecho esto, logrando intercambiar más de 30 millones de euros entre Europa y Latinoamérica siendo robados por estos individuos. Continuamos viendo, si vemos continuando en el caso de Zeus, vemos como es una solución que en el caso, a diferencia de muchas otras, el precio ha ido variando y básicamente, y en las diferencias de sus múltiples variaciones. Vemos como en el 2006, lo que es el precio base de este estaba entre 3 a 4 mil dólares. Y vemos como Citadel, que realmente es una variación ya de Zeus, que es el más reciente, lo vimos allá en marzo del año pasado, varía hacia 2.399 dólares. Como ustedes ven, estos costos no son costos que están muy accesibles, son costos que realmente son bastante altos. Y una de las cosas más curiosas que también estamos viendo, es que no solo estamos viendo que el costo tiene un costo base, sino que en algunos de los casos cobran por un porcentaje del monto obtenido en el momento de haber ejecutado este. Continuamos viendo otro de los tipos de ataques que vemos siendo usado como servicio, es proxys como servicios. Vemos que acá en el septiembre del 2011, Brian Kerbs, un analista, hizo unas pruebas asociadas al botnet TDSS, y particularmente a onproxys.net. Estos proxys se presentaron como los proxys anónimos más rápidos. Inclusive, antes que los pudieran sacar del mercado, esto es algo que duró muy poco, antes que los pudieran sacar del mercado, desaparecieran, logramos obtener algunos precios. Si ustedes ven acá, un proxy sin acceso a lo que es correo electrónico, a costo semianual, tiene un precio, un costo de aproximadamente 65 dólares, mensual limitado, ok, 95 dólares, mensual ilimitado, 195 dólares, e ilimitado por 90 días, 500 dólares. De nuevo, como lo ven, tiene una escala de precios muy parecida a la usada por diferentes proveedores de software, ok, y con la idea de poder motivar este negocio. Y la diferencia entre lo que hoy en día estamos conociendo como hacking as a service y la interacción comercial que han tenido estos individuos en el mercado negro o en la comunidad subterránea por muchos años, es que hoy en día, para poderse proteger ellos, han tenido que recurrir las transacciones por internet para poder obtener este tipo de código y proteger sus identidades. Aparte que la mayoría de estos los pueden adquirir mediante referencias. No es tan sencillo como llegar a un sitio, poder comprar un código y salir de esto. que es algo curioso, ¿no les parece? Que voy a comprar un código malicioso para ponerlo en internet para atacar a alguien y estoy poniendo mi número de tarjeta de crédito o estoy enviando tarjeta de crédito a la persona que lo está comercializando. Algo que no tiene mucho sentido. Si vemos en los diferentes de estos costos, continuamos de nuevo, van costos hasta por costo diario, por cantidad de IP, costo mensual. Vemos a través de costo mensual desde un modelo extremadamente básico hasta un modelo bastante profesional y desde un modelo ilimitado hasta un modelo limitado. Y básicamente, de nuevo, lo que quería resaltar acá es el modelo de comercialización de esto. Una de las cosas que hemos estado escuchando y que yo honestamente he estado escuchando desde que empecé mi carrera en el área de seguridad es que el 85% del correo electrónico es spam. Y ese número relativamente no cambia. Y la razón es curioso porque vemos que hay más spam y más spam a diario. Y la razón es que la cantidad de correos electrónicos continúa aumentando. Y la cantidad de spam sigue manteniéndose en esos mismos niveles. ¿Por qué? Porque Twix continúa siendo uno de los métodos preferidos de estos individuos para poder enviar correo electrónico. Si ustedes ven acá, fíjense que en Alemania enviar un mensaje spam a 8 millones de direcciones de correo electrónico cuesta 200 dólares. Más o menos el mismo costo que tiene en Rusia. Si vemos ya en Estados Unidos, el costo de 10 millones de direcciones IP cuesta 300 dólares. Y la razón de esto varía es que depende del mercado. Obviamente, a los mercados más consumistas, el costo va a ser un poco más alto porque las posibilidades de éxito van a ser inclusive un poco más altas. Vemos en este caso una transacción totalmente en línea. Una organización vendiendo el acceso a un relay de SMTP. Vean que es para 30 millones de correos electrónicos por un mes. Un costo de 13.340 dólares. Y lo bueno es que tiene un precio reducido de 10% de descuento. Entonces, como ustedes ven, ellos lo usan como algo extremadamente comercial. Y es obviamente la manera como ellos pueden sustentar el tipo de tráfico de negocio que ellos mantienen. Vemos, en este caso, bases de correo electrónico son vendidas dependiendo del país y dependiendo de la región. Vemos que acá en Estados Unidos, dependiendo de si es en el área del sureste, en el caso de la Florida, o vemos hacia la parte del noreste, o hacia el centro, o hacia el área del oeste, cuáles son los diferentes costos. Inclusive, en Europa, dependiendo del número también de correo electrónico al que le puedan llegar, y del país, vemos que utilizan múltiples medios inclusive para poder comercializar estos. Estamos hablando de listas de bases de datos de eBay, de Yahoo, de MSN, de American Online, Gmail, MSN. Una de las cosas curiosas de esto es, en el caso de estas organizaciones, cuando estas listas de bases de datos están siendo vendidas, ¿por qué alguien logró penetrar estas organizaciones y logró extraer estos datos? Miren que realmente se crea una cadena. Va desde el punto del momento de extraer esta información de la organización, el cual es el dueño de esto, cualquiera de estas empresas que pueda hacer acá, para poder comercializarla. Esta es la razón por la cual uno como organización y como empresa, tiene que buscar mejorar su seguridad. Luego vemos en el caso de denegación de servicios distribuidas. Y todos me imagino que estamos familiarizados con lo que es una denegación de servicios distribuidas, en el cual se lanzan paquetes, ¿ok? En diferentes tipos de protocolos, para poder bloquear procesos o aplicaciones específicas. Si vemos en este caso, vemos que este tipo de servicios lo alquilan a través de 5 dólares por hora, 120 dólares por el día o 2.500 dólares por el mes, ¿ok? Y de nuevo, cuando ustedes ven el tipo de cómo son los métodos de pago disponibles, ustedes ven que pueden pagar a través de cualquier tarjeta de crédito o inclusive a través de servicios como Paypal, ¿ok? Servicios bastante comunes y en los cuales normalmente confiamos. En el caso de Darkness, esto fue una denegación de servicios distribuidas, el cual se hizo popular a finales del 2011, ¿ok? Era capaz de atacar a HTTP y a Lanzar Pings y a TCP a máxima velocidad, mientras que se mantenía relativamente anónimo en su operación. Esto es lo cual lo hacía extremadamente exitoso. Si ustedes ven acá, según nuestro reporte, en enero del 2012, indicábamos de que esto iba desde un costo desde 450 dólares más o menos por un módulo sin derecho a una actualización hasta 999 dólares por el paquete más completo con actualizaciones ilimitadas, la capacidad de poder reconstruir el paquete y aparte un descuento, me imagino que por gran cliente o por comprar el bundle completo, ¿no? Pero si ustedes ven de nuevo, es todo con una estrategia comercial. Este es uno de los casos más curiosos y de los cuales en el cual nos debiéramos de estar más pendientes, ¿verdad? Y es la parte de Bulletproof Hosting. Y esto es cuando empresas que realizan hosting de servicios realmente protegen a las empresas o organizaciones que están detrás de esto, ¿ok? Y esta es la razón por la cual se llama Bulletproof Hosting, en el cual estos con conocimiento les continúan entregando los servicios web o servicios de hosteo a estos criminales, ignorando las quejas o las acciones de diferentes organizaciones, protegiendo esto. Y ustedes ven aquí varios ejemplos de varios sitios que ya inclusive fueron bajados y están fuera de línea de diferentes organizaciones y en múltiples países. Uno de los casos más sonados de esto es el caso de Matador, el cual este individuo fue arrestado en el 2012 y fue asociado con esta unidad, con esta organización criminal, Carder.Sub. Este proponía servicios en varios foros especializados. Y eso es una de las cosas que hemos visto a través de cómo ha ido evolucionando esta área. Y es a través de los foros especializados, notábamos como que eran bastante abiertos. Y estos individuos han buscado muy poco más el anonimato, cosa que ha ido cambiando desde los principios de la seguridad a lo que es hoy en día. Mientras al principio los hackers querían protagonismo, hoy en día están buscando anonimato precisamente para poder protegerse de sí mismo. Como ustedes ven, en el caso de estos servicios, estos eran áreas donde, como ustedes ven, por 50 dólares al mes este individuo podía tener un servidor en la nube, el cual podía postear cualquier tipo de tráfico. Y siendo protegido por su proveedor de servicios. Otra de las cosas que lo vemos a diario, y estoy seguro que todos ustedes, al igual que los recibo yo a diario, reciben correos electrónicos ofreciendo algún tipo de medicina. Bien sea vitalidad, bien sea para migraña, bien sea para muchas, muchas, muchas cosas. Bien sea para perder peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos en múltiples sitios. Lo curioso de esto es que es un mercado totalmente activo. Las personas todavía continúan accediendo a estos sitios y comprando medicamentos de estos sitios. Uno de los casos que hemos estudiado más es el caso de Eva Pharmacy. Este es un grupo en internet en el cual él vende sus medicinas, básicamente, basado en crimen y mentira. Y hablamos de esto es porque, básicamente, la medicina que venden no es medicina legal. En la mayoría de los casos es medicina que muchas veces adquieren en India, donde el poder conseguir medicina de muy poca calidad es muy fácil. Y estos lo venden y se hacen pasar como la CBS, la farmacia CBS en los Estados Unidos. Esto es una cadena de farmacias muy famosa en los Estados Unidos. Y, obviamente, si nosotros fuésemos a comprar algún tipo de medicina en línea y nos permite, y estamos confiando de que viene, tal vez, bajo el amparo de una empresa como CBS, una empresa en la que se confía, una farmacia como CBS en la que se confía, no nos daría a nosotros, tal vez, ningún tipo de miedo en poder adquirir de esta. Sabiendo, sin tomar en consideración, o sin haber tomado en consideración, que para comprar muchas medicinas, inclusive antibióticos y algún tipo, este otro tipo de medicinas, se necesita una receta médica, cosas que por internet no las van a proveer. En algunos casos, estos individuos, inclusive, prometen poder facilitar esa receta para poder bloquear sobre esto. Estamos viendo varias, múltiples preguntas en el chat. Una vez terminada la presentación, yo voy a tratar de contestar todas las posibles. Nuestra anfitriona nos está ayudando con esto. En este caso, y de nuevo vemos la cantidad de dinero que están generando estas organizaciones a través de este comercio ilícito. Y vemos que dos en particular, Gladmed y Eva Pharmacy, tienen ganancias en exceso de sobre el millón de dólares al mes. Y excepto a dos, la mayoría de ellos ganan más de 400 mil dólares al mes. Lo cual es, como ustedes pueden ver, son negocios muy lucrativos. Y son negocios que, como yo siempre digo, es mucho más fácil poder hacer esto por internet, escondiéndose tras diferentes servidores, tras diferentes direcciones IP, que agarrar un revólver, ir a un café, a un banco o ir a algún sitio y robar algún dinero. Obviamente el ladrón se estaría exponiendo mucho más a esto. Sin embargo, ustedes ven como estos individuos, desde quién sabe qué parte del mundo, pudiesen estar lanzando un ataque en nuestro patio trasero o en nuestros vecinos a cada lado, y nosotros sin ni siquiera haberlo sabido. Y obviamente con negocios muy lucrativos. Como ustedes ven acá, la cantidad de dinero que ganan es excesiva. Y al poder tener acceso a esta cantidad de dinero, les da acceso a poder emplear a personas que tienen un nivel de capacidad muy fuerte. Que es otra de las cosas que hemos visto en la evolución del hackeo. Veíamos usuarios, o en el hacker en el principio, como les mencioné anteriormente, está buscando protagonismo. Lo vimos inclusive en películas, en el cual estos lo que querían era tal vez tumbar algún sitio o cambiar una página. Lo vemos hoy en día donde ya la idea de esto es poder obtener ganancias financieras, ganancias en el punto de vista del enriquecimiento. Y a su misma vez lo hemos visto hacia el área de espionaje, tanto industrial como hasta el mismo entre gobiernos. Una de las cosas que vamos a hacer aquí, vamos a hacer ahora una vista al pasado. Vamos a ver básicamente cómo han ido cambiando los precios y cómo ha ido evolucionando en esta área del crimen cibernético a través de los años. Vamos a ir tan lejos como hasta el año 2007. Y si vemos acá, en el 2007 un kit de infección se podía vender entre unos 15 dólares como un paquete de ejecución 700 dólares, entre 1000 dólares. Los precios variaban, pero en sí eran precios relativamente accesibles. Veamos otros en el cual ya hacia entre el año 2008 y 2009, un paquete como un FirePack, que era un kit de explotación de sitios web, ya iba hacia un costo de 3000 dólares. Seus, que fue cuando lo empezamos a ver, ya empezó con un costo aproximadamente de 3000 dólares. El Fiesta, o una Expoys para PDFs, en el caso de 850 dólares. Veíamos en el caso de Carding. Y Carding, estamos hablando de poder obtener la información completa de las tarjetas de crédito. Estamos hablando de nombre completo, compañía, dirección, código postal, ciudad, teléfono, número de PIN, número de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El precio por cada una de estas tarjetas en el año 2008, entre el año 2008 y 2009, variaba entre unos 2 dólares en Estados Unidos y 4 dólares en Inglaterra, 8 dólares en Europa. La razón, obviamente, por la cual Europa y tal vez Asia era un poco más caro, es porque, obviamente, saben que, hacia esta época, el dólar tenía, inclusive hoy en día, todavía sigue teniendo un poco menos de fuerza que este tipo de monedas. Por lo cual, no es lo mismo tener una tarjeta de crédito con un límite en euros, que una tarjeta de crédito con un límite en dólares. ¿Ok? O en pesos colombianos, o en pesos mexicanos, o en bolívares venezolanos. Pero lo vemos en el caso de que, dependiendo de esto, estos individuos van a donde existe una gran oportunidad, y donde más dinero pueda existir. ¿Ok? Si vemos en este caso, vemos de la parte, el poder rentar proxys, poder, sitios donde podían comprar inyecciones para sitios web, herramientas de spam, botnets, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos acá en el caso de Bulletproof Hosting, donde inclusive el costo de estos variaba hasta 650 dólares por mes. ¿Ok? Cuando vemos en este caso, fíjense, en este específico, en el caso de Zeus, le mencioné que fueron más de 30 millones de euros los que fueron robados en el caso de Zeus, que aún, que tenemos, que podemos validar. ¿Quién sabe si fue algo, un poco más, no? Pero vemos que el costo de un paquete como este variaba entre 3 a 6 mil dólares. En el caso de Eleanor, que les mencioné acá, un costo aproximadamente entre 700 o 1,500 dólares, si no tenía algún tipo de dominio. Otra de las cosas que ven acá es la cantidad de, cómo también se comercializa lo que es la parte de las direcciones de correo electrónico, dependiendo del proveedor. Vemos acá en el caso de Yahoo, Gmail, Twitter, AOL, etcétera, etcétera. Cómo cada uno de estos tiene un costo distinto. Y fíjense la diferencia entre lo que es la básica y la verificada. Cuando hablamos de la básica, estamos hablando de simplemente un grupo de correos electrónicos. Cuando hablamos de verificados, es que sabemos que esa dirección realmente es una dirección activa y sabemos que es una dirección en la cual la persona está teniendo algún tipo de interacción en esta. Vemos acá a todos aquellos que les gusta postear algún tipo de información en Facebook o en las redes sociales. vemos cómo las 100 direcciones de una cuenta de Facebook básica son 15 dólares, 100, incluyendo las fotos, 22 dólares, y 20, muy verificadas, 40 dólares. Y la razón de esto es muy sencilla. Facebook está siendo usado hoy en día para acelerar el proceso de hackeo en el caso de ingeniería social. Si ustedes ven los libros escritos por los grandes hackers convertidos, en el caso de Kevin Kennedy, él habla cómo se hace el proceso de ingeniería social. Era una de las cosas más, era el primer paso que él tomaba para poder acceder a una empresa. Cuando la mayoría de las organizaciones hoy en día o de personas ya le está entregando al hacker la información ya necesaria, es dónde está, qué hace, cómo se llama, quiénes son sus amigos, cuáles son sus patrones de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es muy fácil para un hacker poder hacer algo adicional. Caso curioso o gracioso, mi vecino mencionaba sobre cómo hay otro vecino que tiene Facebook y básicamente le indica a toda la organización qué es lo que está haciendo en todo momento. Indica a qué hora sale, fue a correr, fui a hacer esto, y que él me decía que estaba, mi vecino me decía que estaba tentado a escribirle a este vecino que cuando él estaba corriendo, en el momento que ponía, salía a correr, el ponerle a decirle, yo estoy en tu casa robándome tu televisor. Cosas así por el estilo. Cosas que le estamos dando demasiada información a los usuarios o al hacker. Información que obviamente no es necesaria para compartirla, ¿cierto? Entonces, si vemos, continuamos viendo acá, vemos como ataques como infecciones zombie. Si escuchaban de esto, Crime Packs, Phoenix, Eleanor, Black Hole. Muchos de estos son nombres que menciono, tal vez hago algo de énfasis, pero fueron muy impactantes en su momento y causaron grandes daños dentro de múltiples organizaciones. Zeus, lo volvemos a mencionar acá, y lo hemos mencionado varias veces porque hemos evolucionado a través de cómo ha ido variando su costo a través de los diferentes años y la manera como lo comercializan. Si ustedes ven acá en la parte de denegaciones de servicios, de nuevo, es un momento donde venden 10 minutos, una hora, dos horas, cinco horas, un día. En el caso de spam, la cantidad de millones de correos electrónicos que ellos comercializan para poderlos vender. Y noten que esto, esta información que nosotros hemos obtenido a través de, identificando en diferentes sitios, a través de toda nuestra investigación, de nuestros compañeros que están tratando de mezclarse dentro de estos sitios para poder sacar esta información, información que hemos conseguido en algún caso, en algún momento, pública. y cómo estos han sido puestos, ¿no? Voy a adelantarme acá, por cuestiones de tiempo, voy a adelantarme acá a otra lámina, y esta en específico, en el cual ven cómo se comercializa una tarjeta de crédito. Cuando nosotros vemos la tarjeta de crédito, si lo vemos por atrás, lo que vemos es la barra magnética. Sin entender, o sin mucho saber, de que cada uno de estos, cada pedazo de esta barra tiene un tipo de información específica. Como ustedes ven acá, esta gente comercializa este tipo de TRAC, de estas tarjetas, mediante la disponibilidad que ellos quieran dar, ¿correcto? Si vemos el TRAC 1, que vemos que es la parte superior de estas, únicamente con el PIN, se cuesta 25 dólares. Si vemos el TRAC 1, perdón, sin el PIN, 25 dólares. Si vemos el TRAC 1, solo, sin PIN, 60 dólares. Si vemos el TRAC 1 y el 2, sin PIN, son 70 dólares. Si vemos el TRAC 1 y el 2, sin PIN, son 150 dólares, con un buen balance. Y si vemos, lo vemos ya en el 1 y 2, con el PIN, 120 a 140 dólares. Y con un buen balance, entre 200 a 250 dólares. Lo que vemos es que, para que vean el valor que tiene la información que nosotros tenemos, la información que nosotros manejamos, y cómo hoy en día está siendo usada para trabajar en nuestra CONTRA. Vean de que, dependiendo del tipo de información, y la cantidad de números, o el tipo de datos que quieran, varía el costo, y dependiendo de dónde estén, el costo puede ser un poco más alto, o un poco más bajo. Bueno, he hecho mucho énfasis en esto, es porque una de las cosas que, aparte de compartir esta información con ustedes, es, me gusta crear un poco de conciencia en cada uno de nosotros, y que entendamos qué tipo de información tenemos nosotros, y lo valioso que esa información es para algún otro. En el caso de la mayoría de las organizaciones e individuos, a veces pensamos que mucha de la información que manejamos, tal vez no tiene valor para alguien más, pensamos que es únicamente valiosa para nosotros. Pero donde vemos acá cómo están comercializando cualquier tipo de información, y cómo cada pedazo de información que ellos puedan sacar, sea mucha o poca, para ellos tiene algún tipo de valor. Entonces, si vemos acá, en este caso, esta es otra organización que vende los números de tarjeta de crédito con el número de seguridad en la parte trasera. Y lo curioso es, se han puesto nuevas leyes, se han mejorado las medidas como los bancos comercializan, hacen sus transacciones, y vemos como cada medida que más información se va pidiendo, más información estos individuos son capaces de recolectar y poder comercializar. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace algunos años atrás, incluso hasta hace un par de años atrás, cuando no realizaban una transacción usando la tarjeta de crédito, no les pedían el código de seguridad que estaba en la parte de atrás. Hoy en día, básicamente, es algo extremadamente fuerte. En el caso de México, no sé si recuerdan, pero hace hasta hace algunos años atrás, aproximadamente tres, cuatro años atrás, cuando ustedes realizaban una transacción con su tarjeta de crédito, el número de la tarjeta de crédito estaba completo en el recibo. Cosa que hoy en día ya a ustedes no lo ven. Continuamos viendo acá, dependiendo de nuevo, a través de todos los años, esta información sigue siendo disponible y continúan variando en base a cómo va evolucionando la manera como protegemos y la manera como las nuevas metodologías o procesos de seguridad que se continúan implementando. Entonces, una de las cosas que continuamos viendo acá es la cantidad de, tanto, vean acá, logins, passwords, procesos de pago y a medida que estos van evolucionando, continúan ellos cambiándolos. A redes sociales, acceso a esto. Entonces, ya en el tiempo que nos queda, voy a darles a un breve vistazo, básicamente, es cómo podemos protegernos contra esto y por qué es lo que toma para ser una organización segura. Si vemos toda la información que le dimos es información que ha sido extraída en algún momento, por algún tipo de, por alguna organización, ¿ok? Por algún criminal. Entonces, cuando vemos acá es cuando vamos a entregarle acceso o cuando queremos saber que alguien va a estar dentro de nuestra organización, una de las cosas que queremos saber es con quién estoy tratando. Yo estoy seguro que si, para todos ustedes que son padres, ustedes no dejan a su hijo con la primera persona que le pasa por enfrente. Ustedes, si lo van a dejar en una guardería, si le van a dejar para que lo cuide, tienen que ser una persona de confianza. Ustedes tienen que saber quién es la persona que los está dejando. Después, si van a estar dentro de su casa, si alguien va a entrar dentro de su casa o dentro de su organización, ¿cuál es su propósito? ¿Qué es lo que viene a hacer? ¿Ok? Y una vez que está dentro, ¿qué es lo que viene a acceder? ¿Qué es lo que, con lo que la persona viene a hacer dentro de mi organización o dentro de mi empresa o mi casa? Después, ¿qué es lo que quiero? Quiero evaluar el riesgo. Si yo dejo entrar a esta persona y es una persona con la que tengo algo de confianza o simplemente tal vez un vendedor puerta por puerta, ¿lo voy a dejar entrar dentro de mi casa o no lo voy a dejar entrar? O si es una organización, si él es una persona que va a trabajar en el data center, esta es una persona que va a estar siendo monitoreada por alguien más, esta persona va a estar sola, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Y si en el momento que esa persona está dentro de nuestra organización o dentro de nuestra empresa, yo voy a estar monitoreando a ver básicamente qué es lo que esta persona está haciendo. Lo importante de esto es que todos estos puntos son puntos importantes, pero son puntos que me están dando aprendizaje e inteligencia. Porque mientras más yo conozco cuál es el propósito, quién es la persona que estoy tratando, qué es lo que está accediendo, cuál es mi riesgo y cuáles son sus patrones de comportamiento, yo sé cómo voy a tratarlo, o yo sé cómo voy a trabajar con él. Y esto es lo que nos entrega lo que es la parte de cuando empezamos a analizar cada uno de estos tipos de tráfico. Si vemos con quién estoy tratando, es quién es su IP, de dónde viene, cuál es su dominio, qué tipo de actividad está haciendo, cuál es su propósito, qué es lo que viene a hacer adentro, qué tipo de actividad ha tenido, cuál es su reputación, qué datos está accediendo, a qué tipo de aplicaciones está usando, cómo está tratando de entrar dentro de mi organización. Luego vemos en el área del monitoreo continuo, es cuál es, cuál es, cómo tú vas haciendo el comportamiento de él, cuál es la actividad, ha variado esto, hay algún tipo de alerta que estamos añadiendo, que estamos viendo fuera de lo normal, lo cual me da mucho más inteligencia. Si vemos esto ya en un caso práctico, perdón, esa, ok, si vemos esto ya en un caso práctico, lo que aprendemos, vemos lo que podemos aprender sin zaje de spam, aprovechando lo que es un acceso a información en tiempo real en la nube, en el caso de una nube de inteligencia de amenazas. En el caso cuando nos envían un simple correo electrónico, un spam, hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo básicamente, acuérdense que ese mensaje tiene un remitente, ok, ese mensaje tiene un destinatario, ese mensaje tiene un asunto, ese mensaje tiene tal vez un link, tiene algún contenido y cada uno de estos nos entrega a nosotros diferente información. ok, entonces, vemos esto, es diferentes tipos de dispositivos dentro de la red y diferentes métodos de seguridad, vemos que cada uno de estos nos provee información, como ven acá en la parte inferior, vemos que un IPSR nos provee quién es el dominio, quién es la dirección IP y sus afiliaciones, vemos que el Firewall nos provee el dominio y la dirección IP, vemos que una solución de protección de web nos provee dominio, dirección IP, localización geográfica, afiliaciones, links peligrosos, código malicioso. una pregunta, si yo no hago negocios y voy a poner hipotéticamente un país como Irán, ok, ¿por qué yo tengo que andar recibiendo correos de Irán? ¿Por qué mis empleados o mi organización tienen que andar intercambiando correos con Irán? O si no hago negocios con Estados Unidos o con Puerto Rico o Alemania o China, cualquiera que sea el país, esto es lo que nos permite lo que es la parte de afiliación geográfica que es el correo. Vamos al punto de reputación, es si ese dominio fue creado ayer, de la noche a la mañana ya puede mandar 10.000 correos y 100.000 correos de un día para otro, muy probablemente no, eso son cosas que empiezan a crear actividades sospechosas. La ventaja de tener un servicio de inteligencia de amenaza es que a través de los múltiples sensores que alimentan este servicio y la inteligencia que va obteniendo día a día, este servicio tiene la capacidad de poder correlacionar toda esta información y en un momento dado poder un veredicto muy cierto respecto a si ese tipo de código malicioso es algo bueno, malo, si ese dominio es un dominio bueno, malo o cuáles son las intenciones de ese dominio. Por eso es muy importante que en el momento de evaluar una solución de seguridad se evalúe también cuál es la capacidad que tiene esta solución de poder obtener esta información directamente desde la nube y lo más importante no es sólo que me lo pueda esté puesta en la nube y en tiempo real sino la cantidad de vectores que me puedan dar esta información. Acuérdense que mientras más información yo tenga más inteligencia voy a tener para poder tomar las decisiones más acertadas evitando la cantidad de falsos positivos. ¿Ok? Estoy seguro que una de las cosas que queríamos ver era la parte más específica en el caso de Latinoamérica. ¿Ok? Si vemos los países con dominios la cantidad de dominios maliciosos o mayores dominios maliciosos vemos que las Bahamas tienen más del 50% Brasil tiene más del 23% y las vírgenes el 14% y entre los otros países el 13%. En el caso de las Bahamas no nos extraña esto. Las Bahamas es algo donde se tiende a... es algo que está fuera del continente de un país principal o de un continente principal. Estamos hablando de fuera de Estados Unidos, fuera de Europa, fuera de Asia. ¿Ok? Por lo cual hace que cualquier tipo de interacción sea mucho más difícil con ello. Por ende tiende a poder albergar esto. Y otra de las cosas que quería presentarles acá al final era básicamente cómo ha sido ido el impacto de las plataformas móviles. Vemos en este caso Android se convierte en la plataforma que más código malicioso ha obtenido y si ven en el recuadro inferior vemos cómo a través de los años han ido aumentando la cantidad de código malicioso inclusive en los últimos dos o tres años el número ha ido impactando. Es curioso y vemos hoy en día 20.000 y lo vemos tal vez como un número insignificante pero cuando yo empecé en esta organización hace 15 años atrás nuestra base de datos tenía aproximadamente 35.000 muestras de ejemplo. Hoy en día nosotros recibimos más de 300.000 diarias. ¿Ok? Cosas que con la proliferación de este tipo de dispositivos móviles específicamente en el caso de Android consideramos que esto va a continuar aumentando. ¿Ok? Por su atención muchísimas gracias tengo entendido hay varias preguntas vamos a responder algunas de estas ahora muchas de las preguntas he visto que han dicho acerca de poder descargar la presentación la presentación tengo entendido que va a ser estar disponible vía PDF para que ustedes la puedan descargar y pueden conseguir mucha más información sobre esto en la página de web de McAfee en McAfee.com en la parte de los laboratorios Vanessa si tenemos las preguntas por favor para poder contestarlas Sí, claro que sí me escuchan correctamente todos por favor pónganme en el chat si me escuchan muy bien y bueno una de las preguntas de Teresa Díaz es que bueno McAfee tuvo vulnerabilidades y bueno este año Teresa quiere volver a confiar en McAfee le gustaría saber qué se ofrece a los usuarios para brindar seguridad tomando en cuenta que ningún antivirus hace milagros eso eso es correcto no hay no hay un antivirus de por sí que haga milagros y esa es la razón por la cual tanto uno como en su casa como a través de las organizaciones necesitan lo que es una protección multicapa la razón por la cual ningún antivirus hace milagros es porque si ustedes vieron a través de toda mi presentación lo menos que hablamos aquí fue de virus hablamos de código malicioso hablamos de robots hablamos de inyecciones muy poco hablamos sobre virus y es porque aunque el virus sigue siendo hoy en día el método más común de propagación hay otras cosas que continúan o que toman un papel más 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 protagónico en el caso del código malicioso en el caso de la casa dependemos de nuestro proveedor de servicio para que nos entregue un internet limpio o del tipo de antivirus que tengamos nosotros dentro de nuestra organización en el caso de McAfee les puedo indicar que hoy en el día de ayer inclusive anunciamos en RCA donde obtuvimos 100% de detección en el caso de RootKids nuestros niveles de seguridad o de detección continúan estando sobre el 98% y sé que estos números tal vez son desalentadores si ustedes han sido infectados teniendo algún tipo de solución bien sea la que mi empresa representa pero la realidad es la siguiente 98% es un tipo de detección muy buena considerando que tú tienes más de 300.000 amenazas diarias 98% puede ser bajo y esa es la razón por la cual deben de habilitar dentro de su solución de seguridad lo que es la parte de Global Trade Intelligence que es para poder obtener en tiempo real mucha mejor protección con Global Trade Intelligence nosotros hemos subido de un 98% a un 99.3% y es que se está considerando entre los top 3 que están en el mercado en este momento ¿tenemos alguna otra? espero que haya sido tu satisfacción interesa perdón Cristian pregunta si recomiendas utilizar IDS o IPS mira a Google IDS a IPS fue algo que se evolucionó hace ya algunos años conocíamos el caso de ISS como el IDS cuando McAfee quiere a la empresa Introvert llegamos a revolucionar el mercado y es porque llegamos a ir al área de protección porque un IDS básicamente lo que me va a dar son alertas y me van a dar alertas en el momento fuiste hackeado o estás siendo hackeado y en ese momento ¿qué vas a hacer? en el caso del IPS un IPS e inclusive la evolución del IPS ha llegado a tal hoy día en el cual tenemos la posibilidad de crear cajas de arena para poder resguardar contra malware proteger contra aplicaciones y ver qué es lo que la aplicación va a hacer dentro de la organización proveer información inclusive forense interactuar con la solución a través de una plataforma unificada interconectándose con esta para poder ofrecer una protección mucho más segura definitivamente mi respuesta sería un IPS sin embargo hay un modelo de cómo implementar un IPS y vas a un modelo de un IDS hacia IPS entendiendo que cualquier IPS tiene que ser primero un excelente IDS ok muy bien varios han preguntado cómo dejan de ser parte de una botnet mira la manera muy fácil de cómo ser parte de una botnet es muy seguro muy sencillo estar seguro de que tu solución de antivirus esté actualizada dentro de tu dentro de tu máquina si es posible y la una solución de antivirus o de seguridad completa en el caso de casas hay soluciones como la que nosotros ofertamos que ya viene con un firewall personal viene una antivirus viene la parte anti-spam y estar seguro de que en el momento que vayamos a dar click a cualquier información estar seguro de dónde vamos si aún está en esta presentación ven esta otra lámina y este se lo hice se lo puse acá fresquecito para esta presentación y esta me llegó justo el día sábado el día sábado yo tengo una cuenta de paypal y el día sábado me llegó este correo indicando donde supuestamente la empresa hide me a my.ltd me iba a cobrar 16 dólares con 99 centavos todos los 22 de febrero cuando yo veo el correo de dónde viene si ustedes ven aquí arriba viene de billpay a chase.co.il ok cuando yo veo esto yo tengo mucho tiempo y para mí tal vez es muy fácil poder detectar que este es un mensaje totalmente un mensaje de phishing verdad yo no le voy a dar click pero sin embargo yo sabía que iba a presentar el día de hoy y le quise dar click para ver qué sucedía cuando le di click fíjense lo que aparece del lado derecho lo que apareció del lado derecho fue la segunda pantalla en la segunda pantalla ustedes ven que luce como la página de paypal miren los colores miren el portal esto lo estoy haciendo yo desde mi dispositivo móvil pero si ustedes ven arriba miren la dirección que aparece la dirección aparece www.bestfreegoose.com en ningún momento eso dice paypal eso para mí si ya lo había si ya lo había dudado o el mensaje anterior tiene que ser un definitivo de que no debo continuar viendo con esa transacción en este caso si ustedes tienen una cuenta de paypal yo les sugiero cierren eso entren en su cuenta de paypal y vean si realmente paypal tiene algún tipo de este tipo de transacción e igual manera con su cuenta de gmail o cualquier tipo de transacción financiera pero de nuevo para evitar cualquier tipo de botnet una solución de seguridad o antivirus actualizada en su marca es muy probable que los mantengan muy fuera de esto ok otra pregunta es si puedes comentar algo referente a la comercialización de servicios de hacking ofrecidos dentro de la deep web mira una de las cosas como vimos como les mencionaba acá durante toda la presentación es la manera como ellos comercializan se están comercializando hoy día es lo están tratando de hacer de manera un poco más anónima se están tratando de poder esconder un poco más la razón de esto es porque hoy en día las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad inclusive tienen personal específico buscando buscando este tipo de organizaciones por lo cual ellos tienen que continuar escondiéndose ok esta es la razón por la cual no te va a ser muy fácil encontrarlo por la cual vas a ver tienen a esconderse en estos sitios y únicamente son vas a llegar a ellos a través de tal vez algún tipo de referencia lo cual lo hace que creen este tipo de accesos o este tipo de grupos como lo que se puede conocer hoy en día como deep web ok todas sus preguntas yo ya las recabé y las respuestas de todas las que faltaron contestar las vamos a poner se las voy a enviar a carlos y las vamos a poner dentro del mismo sitio donde van a poder descargar tanto la presentación como el pdf todo se les va a mandar en un correo han preguntado mucho sobre la constancia toda la información se les va a mandar posterior al congreso la próxima semana para que puedan ver los links y puedan descargar su constancia entonces pues les agradece muchísimo su atención estuvo muy interesante gracias por su participación a través del chat Carlos gracias por ser parte de este congreso y por traernos toda esta información tan interesante les recordamos a todos que siguen las conferencias las siguientes son simultáneas y la capacidad de las sales restringidas por si quieren entrar se puedan conectar les mandamos un saludo y los seguimos esperando en el resto de las conferencias muchísimas gracias a todos gracias